Para este domingo, 18-15 horas, viene el musical de Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Todos los personajes, es un musical muy entretenido, muy lindo. Lo estamos repitiendo muy bien, con una promoción de 2x1, tal cual como fue Pinocho, que también ya se había presentado, fue con el primer musical que vinimos. Se presentó este miércoles y la verdad que hubo muy buen público, niños, adultos, muy surtidos, muy lindo, la pasaron muy bien, después se sacaron fotos. Y bueno, lo mismo sucederá este domingo, si Dios quiere, aquí en el Centro Cultural, 13 de febrero, 18-15 horas, con el musical de Caperucita Roja. Ahora, este 2x1, pueden ser dos personas mayores, dos menores, o sea, no es un mayor y un menor, ¿no? No, 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 puede ser dos menores, como usted decía, un mayor y un menor, dos mayores, por ahí se animan a venir, porque hubo muchos adolescentes, jóvenes también que vinieron a ver, muchos papás, que muchas veces los dejan a sus hijos, van y vuelven, pero esta vez decidieron quedarse, así que se podía ver la familia completa viendo el musical. ¿Cuándo se van a presentar los que estuvieron ensayando, trabajando con ustedes? El viernes 26, a las 21 horas, aquí en el Centro Cultural, 13 de febrero, se van a estar presentando los chicos que participaron del taller de teatro musical o comedia musical, entonces los chicos fueron preparados en las disciplinas de teatro, canto y baile, así que va a ser una muestra para todo el público, pero es una muestra con doble musical, ¿por qué? Porque está primero, viene el musical de Los Locos Adams, que había quedado pendiente, muy bien, así que la gente que quiera venir a ver la muestra, también va a ver primeramente todo el musical completo de Los Locos Adams, va a haber un break, un tiempo de descanso, y después viene la muestra para que disfrute la familia, y bueno, la otra gente también se puede quedar. La verdad que es un popurrido musical, es lo que viene después, donde participan estos chicos. Bueno, por ahora, el próximo domingo, entonces, Caperucita Roja. Caperucita Roja, el domingo, promo 2x1, esperamos a toda la familia, y les recordamos que es un musical no tan solo de entretenimiento, sino de que enseñamos buenos modales, hábitos, costumbres, un musical educativo, así que va a estar muy, muy lindo, así que los esperamos a todos.